¡Acabamos la oreja! Y bailamos una rica peruana que tiene el sentimiento, tiene el sabor Cuando casen especialmente aquellas personas que se dan en casa Esperando que nosotros regresamos de los bailes de trabajo Donde quiera que andamos, se llama El Reo Adolescente ¡Escúchala! ¡Mi hermosa Villa Juárez! ¡Hasta San Martín de San Lucas! ¡El sonido fan de la Navidad! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ahora! ¡Ventimiento peruano! ¡El grupo amor! ¡Y checa de la chula de la mesa! ¡Cómo dice! ¡Para el famoso Néstor! ¡La fortaleza! ¡El movimiento nacional! ¡André Pinillo! ¡Ahora! ¡Mis niñas! ¡Malditas Banjandela! ¡Ya nos acompaña! ¡Cómo dice! ¡La señora Adriana! ¡Chula Peruana! ¡Chula Peruana! ¡Inice! Te pido, Virgencita, que me ayudes Pobrecita, mi viejita, está sufriendo ¡Te pido que me ayudes, Virgencita! ¡Llegó la bella de Lulú! ¡Mirre cuantos siglos! ¡Pero venza, Páquense, Lucas! ¡Una, Mario! ¡Páquense, Piel! ¡No te pido! ¡No te pido que me das libertad! ¡El amor de mi mamá! ¡El amor de mi mamá! ¡El malo salto! ¡Chim y Mari! ¡Munseñal Eli! ¡El Colón! ¡No se han alziclo! ¡Jolín! ¡No se han alzicla! ¡Okechupi! ¡Manda JTP! ¡El amigo Martín! ¡Aposado, abusado! ¡Por favor! ¡Diezimales! ¡Diezimales! ¡Innovación sonrena! ¡La peca se chicle Harry Potter! ¡Ovante! ¡La fleximanía! ¡Para el chone, mi compañero! ¡El famoso chone! ¡Para Gio María Adriana! ¡El pequeño ojito! ¡Sai con la muñeca! ¡La música más grande! ¡La fleximanía! ¡La manganera! ¡La teludo! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Sai con la muñeca! ¡Es otro rollo! ¡Qué chula, perola! ¡La solida gente de la cumbia! ¡Tengo revelación! ¡Chabaco, mister robot! ¡La coneja, casillo! ¡Báilala, báilala! ¡Dedíjasela! ¡A esta jefecita chula y santa! ¡Que todas las noches! ¡Sueña! ¡Y pida a Diosito! ¡Te pido! ¡Que tú regreses conmigo en la casa! ¡Para que me ayude! 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 ¡Hándale, Sancocio! ¡Te estás sufriendo! ¡Ya no llores, Sancocio! ¡Ya no llores! ¡Que haces mejor! ¡No haces! ¡Y porque me quieres! ¡Ariel García! ¡El sonido fanto! ¡Toda la vida! ¡Por favor de mi presencia! ¡Te pido que! ¡Te pido! ¡Me das libertad! ¡El amor! ¡Necesito el calor! ¡El calor de mi mamá! ¡El calor de mi mamá! ¡Por eso! ¡Te pido, virgencita! ¡Te pido ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, virgencita! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Para el Pikachu! ¡Mándase el Pikachu! ¡Se parece, se parece! ¡Ándale! ¡Judia Palabala! ¡Para el famoso Mari! ¡Harry Potter! ¡La Mexi María! ¡Solvia Martín la TV! ¡Y como el famoso Chavo Banda! ¡Somón Peñadari! ¡Otra vez en la historia! ¡La banda Chonaca! ¡Cuatro al cinco! ¡Por eso! ¡Otra vez en la noche! ¡El nanito de San Antonio! ¡Y Fernández! ¡Ayúdame! ¡El nanito de San Antonio! ¡Por favor! ¡El maestro Popano! ¡La Comadia Paula! ¡Ayúdame! ¡Y Popano Sancocho! ¡Ay, Sancocho! ¡Último cachito pelado! ¡Te pido que me das libertad! ¡Necesito el calor! ¡El calor de qué? ¡Mi mamá! ¡Por eso! ¡Te pido! ¡Ayúdame! ¡Jumbia Peluana! ¡Guanabinillo! ¡El Chiquiquitas! ¡Guasos de la Derepe! ¡El Chiquiquitas! ¡Y los guasos de la Derepe! ¡Ahí está para mi chaparrito! ¡Échale chaparrito! ¡Sos mangentes gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡El Chavo Balda! ¡Ayúdame el Chavo Balda! ¡Y la hermosísima! ¡Ayúdame el Chavo Balda! ¡Guanabinillo! ¡Mi hermosa Chillo! ¡Mi hermosa Chelli! ¡Guanabinillo! ¡Chelli! ¡Mi hermosa Chelli! ¡Y a Colisa! ¡El Chavo Balda! ¡Gracias! ¡Ayúdame el Chavo Balda! ¡Ayúdame el Chavo Balda! ¡Amigos míos, continuamos en este programa especial!